El rugby es uno de los deportes colectivos más predispuestos a dejar en la memoria momentos épicos. La solidaridad, la camaradería, el esfuerzo desarrollado por individualidades en pos de un interés grupal, la honestidad y el respeto por el adversario, son algunos de los rasgos distintivos del rugby en todo el mundo. Estas virtudes contribuyen a la epopeya deportiva, son el equipaje que en Entre Ríos conserva aquel legado y aquella tradición. La unión entrerriana de rugby, la UER, como la conocen todos los vinculados al rugby y muchos que no lo están, ha realizado su aporte a tan elevado proyecto y proceso de formación de jugadores, que serán los futuros hombres que llevarán aquellas virtudes a los ámbitos sociales en los que se desempeñen. Porque este es el objetivo del rugby, que aquellas virtudes que encuentran un espacio de desarrollo en un campo de juego y comienzan a construirse en las instituciones, cristalicen y fructifiquen en la sociedad. Hoy nos encontramos en un momento importante en la historia de la UER. Hoy presentamos nuestra casa propia. Se trata de un proyecto muy anhelado, que fue construyéndose con el aporte de importantes referentes a lo largo de la historia de nuestra institución. A nadie escapa lo trascendente que es llegar a concretar el sueño de la casa propia. Se trata del objetivo de cada familia que inicia su camino en cualquier sociedad y en todo momento de la historia. Además de la casa, hoy también podemos compartir otro logro. Los seleccionados de juveniles y mayores, femeninos, masculinos y masculinos de desarrollo, vienen exhibiendo desempeños que nos alientan a redoblar esfuerzos para seguir realizando nuestro aporte a la consolidación de los clubes que integran la UER, que son su base de sustento y con su esfuerzo ayudan a la construcción de una UER fuerte, sólida y en permanente crecimiento. Hoy presentamos en sociedad las nuevas camisetas de los seleccionados de la UER. Estas camisetas las vestirán con todo orgullo y responsabilidad, jugadoras y jugadores de nuestra selección. Sobre ellos descansará el compromiso de hacer su aporte, en tan corta pero fructífera historia, para poner a nuestra unión en el lugar en el que todos los apasionados del rugby anhelamos verla. En un mundo en permanente definición, que cambia de valores y referencias en forma vertiginosa, no es fácil contagiar el entusiasmo en emprendimientos colectivos que buscan, casi empecinadamente, conservar principios fundacionales. Así es, que a partir de los cambios que se instalaron en el reglamento del rugby, nos vimos en la importante faena de conciliar aspectos que avanzan en mejorar la dinámica del juego, haciéndolo más accesible a un público más amplio, con los que privilegian la seguridad e integridad de los jugadores. En aquella dicotomía es que nos debemos un debate importante, para preservar los valores que aún permanecen en el rugby amateur. Que sin perder de vista el perfeccionamiento de nuestros jugadores, en pos de aumentar la seguridad y salud de quienes deciden comenzar a transitar, junto a los hacedores del rey de los deportes, el duro pero noble camino del esfuerzo individual, volcado a un objetivo colectivo. La UER es una gran familia, y como tal fue construyendo este presente que nos encuentra celebrando este anhelado logro. Sin embargo, fieles a nuestros principios, tomamos esto como una etapa más en el crecimiento y consolidación de nuestra institución. Así, en la nueva casa, podrán encontrar un lugar para desarrollar proyectos los responsables de las distintas categorías, que nos enorgullecen con su comprometida representación. Hoy celebramos tener nuestra propia casa, la casa de todos los que aman el rugby, y su virtuoso legado de esfuerzo colectivo, solidaridad y honestidad. Hoy alzamos nuestras convicciones, orgullosos de ser los herederos y continuadores de tan bella tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!